¿Qué es el Proyecto 50? El Proyecto 50 ha hecho grandes aportes a la Escuela de Administración. Los estudiantes que han participado en los proyectos que nos han acompañado hoy tienen mejores herramientas para el desempeño de su quehacer profesional. Las clases que han sido intervenidas son clases que cumplen mejor los objetivos que se han trazado. Hemos incursionado en metodologías que ni siquiera nos soñábamos que existían, como el aula invertido. Todos estos son factores que han hecho de la Escuela de Administración una instancia académica que se renueva, se repiensa y trabaja de la mano con las iniciativas de Proyecto 50. En la Escuela de Administración tenemos grandes expectativas en esta relación con Proyecto 50. Queremos transformar la manera en que nuestros estudiantes viven la experiencia de estudiar un presgrado o un posgrado con la Escuela de Administración de la Universidad de AFIT. Queremos evaluar mejor la manera en que nosotros estamos enseñando a nuestros alumnos a ser personas éticas, íntegras, capaces de construir ese sueño de sociedad que expresa nuestra misión institucional. ¡Gracias!